Hola, soy el Pastor Jonathan de la Iglesia Bautista Montebron. Quisiera agradecerte por tomar el tiempo para ver este video. Va a ser corto, prometo no quitarte mucho tiempo. Pero quiero hacerte probablemente la pregunta más importante que se te ha hecho en toda tu vida. Si tú murieras hoy, ¿estarías 100% seguro de ir a la gloria o tendrías alguna duda? La palabra de Dios nos da cuatro cosas que tenemos que reconocer para poder tener la vida eterna. La primera cosa que tenemos que reconocer es que todos hemos pecado. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y por nuestro pecado no merecemos ir al cielo. De hecho, por nuestro pecado estamos separados del cielo. Dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Hay dos tipos de muerte. La primera muerte todos la conocemos. Lamentablemente, hoy somos rodeados de muerte. Es la muerte física, es una muerte temporal, donde este cuerpo es sepultado. La segunda muerte, dice Apocalipsis 21.8, que es una muerte eterna. Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Dios no quiere eso para ti. Por eso, Él envió a su Hijo, Jesucristo, desde el cielo. Nació a través de una virgen. Vivió una vida perfecta. Nunca pecó. Murió físicamente en la cruz, en el Calvario. Y resucitó al tercer día. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Dios ofrece la dádiva, el regalo de la vida eterna. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tú simplemente pones tu fe y tu confianza en Cristo para salvación, Él tiene la autoridad y el poder para darte vida eterna. La palabra de Dios dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú crees que Jesús tiene la autoridad y el poder para perdonar tu pecado, y para llevarte al cielo cuando tú mueras, haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te pido que perdones mi pecado. Entra a mi corazón. Llévame al cielo cuando yo muera. Sé mi salvador personal. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, o quisieras saber más acerca del tema, visítanos en www.ibmh.mx. Dios te bendiga. Gracias por ver este video.